Los candidatos a la Alcaldía de Bogotá tratan de ser originales y de repartirse no solo las propuestas sino también el territorio de la capital. Hoy propusieron convertir las calles en comercio, aumentar la seguridad, mejorar la educación y la capacidad de empleo y hasta evitar los accidentes de tránsito. Paul Bacarés. Silvia, a pesar de que los 11 candidatos estaban recorriendo las calles de la ciudad, ninguno se encontró con el otro. El candidato de la coalición del Partido Verde y la U, Enrique Peñalosa, visitó a comerciantes del suroriente de Bogotá. Nuestra propuesta es que las calles comerciales de Bogotá compitan con los centros comerciales y vamos a hacerlos como centros comerciales al aire libre. Carlos Fernando Galán de Cambio Radical acompañó a candidatos de su partido en la localidad Rafael Uribe Uribe. Allí habló de seguridad. Vamos a implementar un cuerpo élite de la policía dedicado precisamente a proteger el transporte y a garantizar que quienes se movilizan en transporte público lo puedan hacer en tranquilidad. Gustavo Petro conversó con comerciantes de Suba para intercambiar ideas. Estamos proponiendo juntar el productor de alimentos campesinos directamente con el vendedor en estas plazas de mercado, de tal manera que el productor reciba más dinero, el consumidor reciba alimentos más baratos. Aurelio Suárez, candidato por el Polo Democrático, recorrió la localidad de Rafael Uribe Uribe en caravana con un grupo de seguidores. Y en eso hemos venido agitando los derechos a la educación, los derechos a la salud, el derecho a la seguridad alimentaria. Antanas Mocus continúa su campaña pedagógica. Hoy les preguntó a las personas cuál era su mayor orgullo. La manera en que dijo que su mayor orgullo era ser buen estudiante nos está dando ejemplo. Debemos admirarlo. El candidato del partido Mira, Carlos Guevara, recorrió varios barrios de la localidad de Kennedy. Venimos a promover el tema de seguridad, empleo para nuestras mujeres que hacen su familia, transporte digno, porque aquí estas familias se demoran más de 40 minutos en tomar un transporte público de calidad. Y finalmente David Luna estuvo en la localidad de Fontibón, prometió terminar las obras inconclusas y mejorar la seguridad para los habitantes de este sector de la ciudad.